Si tú eres alguien que quiere conseguir mucho más daño en su combo para que así las personas no se le queden a poquita vida y quieres subir el daño de tu CDK, de tu Soul Guitar o de tu fruta o incluso las tres juntas al mismo tiempo o por el contrario eres alguien que está cansado de que le repitan el mismo combo de CDK por tal God Dooman y quieres tener mucha más defensa contra el God Dooman, contra la CDK, contra la pistola o contra la fruta o incluso contra las cuatro pues en este video te voy a enseñar los mejores ítems que existen en Blue Fury para cada uno de sus casos para la defensa, para el daño o incluso para la movilidad así que ya saben denle like a este video y suscríbanse al canal para más videos como este y próximamente una serie de PvP, así que nada empecemos con este video Antes de enseñarles los mejores objetos para cada cosa quiero decirles que si tú no sabes como ver las estadísticas de tu objeto para que tú puedas ver en tu mochila cuál tienes y cuál te conviene más pues te recomiendo que vayas si estás en el segundo mundo al café y te dirijas al personaje llamado Nerd si estás en el tercer mar te vas a mansión y al personaje llamado Nerd le puedes hablar cuando te pongas un ítem él te va a decir las estadísticas que tiene aunque en este video te voy a resumir bastante bien cada una de las cosas empezando por la defensa Muchas personas creen que el mejor ítem defensivo es el escudo de Leviatán ya que al ser mítico y recientemente agregado te va a ayudar muchísimo en el farmeo de eventos marítimos pero en eso se especializa, eventos marítimos, no tanto en el PvP ya que lo único que te va a aportar en el PvP es 15% más de defensa contra estilo de pelea, espada y pistola más los 1000 de vida lo demás te va a ayudar solamente contra peleas en el agua con eventos marítimos así que si lo que buscas es cosa para PvP es el casco de mandíbula que siempre te van a recomendar todos los tryhard el cual te va a dar 50% más de velocidad a la hora de correr te va a dar un 12.5% más de daño en estilo de combate si usas el Goduman te va a ayudar bastante y 10% de defensa contra gente que usa estilo de combate así que los típicos CDK que hacen combo con el Goduman pues te van a hacer menos daño luego es el casco de piloto que es todo lo contrario te va a dar 50% más de defensa igualito que el casco de mandíbula pero la defensa y el daño se invierte va a hacer menos daño en estilo de pelea 10% pero más defensa contra estilo de pelea 12.5% luego está la corona sagrada que también es un buen ítem que te da 5% más de daño en todo y 5% más de defensa en todo también bastante bueno y bastante fácil de conseguir para el mejor sin duda el mejor de todos los ítems que existen en Blood Fruit y encima de defensa y demás es las gafas de Doflamingo que te dan 8% más de defensa en todo 8% más de daño en todo 8% menos cooldown en todo 25% más de velocidad y además te va a dar 250 de energía y de daño así que este lo recomiendo al 100% vale totalmente la pena conseguirlo lo consigues matando a dos flamingos en el segundo mar y es el mejor que existe ahora toca que nosotros los que usamos fruta como los Dough, los Kitsune, los Quake o los Spirit saltemos en nuestras casas ya que la capa de barba negra o la capa de Katakuri cual sea que tengas te va a dar un 15% más de daño en Blood Fruit lo cual está bastante bien aunque la de Katakuri es mejor porque te da daño en espada también así que si tienes Strong Grip lo vas a disfrutar como yo también la máscara de Kitsune que no todos la tienen pero igual es bastante fácil de conseguir te da 10% de daño en fruta como también la capa de Navidad que te da un 10% también en daño en fruta y por último la capa de Cupido que creo que es exclusiva te da mucho daño en fruta y 8% de defensa en todo ahí estará viendo que es un 12.5% de daño en fruta y también te da 8% de defensa en todas las cosas la gente que usa espada está bastante de suerte porque la mayoría de los objetos que utilizarán les van a quitar cooldown lo cual te va a ayudar a tirar los ataques mucho más rápido como por ejemplo la mandíbula del terror que es un objeto que la mayoría de nosotros que jugamos la update 20 lo tenemos y no lo usamos este te va a dar 10% más de daño en espada y te va a quitar 10% de cooldown en todo en espada, en estilo de pelea, en fruta y demás cosas si lo combinas con Goul está bastante fuerte el casco de mosquetero o el sombrero de mosquetero mejor dicho es el mejor objeto para gente que usa pistola o espada ya que este te va a dar un 12.5% más de daño en espada y pistola al mismo tiempo y te va a quitar 12.5% de cooldown en espada y pistola al mismo tiempo lo cual está bastante útil porque te va a permitir tirar muchos más ataques y como digo si lo combinas con Goul estarás mucho más roto aunque también tenemos el sombrero de cebra que la mayoría de personas que jugaron en el segundo mar creo que te lo sueltan o no me acuerdo si en un sea vez no me acuerdo gente pues te da 10% más de daño en espada y 15% de menos cooldown en la Blood Fruits muchas personas van a tirar sombra pero porque me conviene conseguir este objeto si me va a quitar cooldown en la fruta y no en la espada mijo si tienes 15% menos de cooldown en la fruta vas a poder tirar más stun con tu rumble o demás cosas y por último el casco de Valkyria que es el objeto que más daño bruto te da ya que te da 15% más de daño en espada es una buena opción que puedes utilizar pero como digo los otros son mejores porque te quitan cooldown ya mencionamos el mejor ítem para daño de espada y pistola al mismo tiempo de hecho ese ítem hasta te quita cooldown vimos los mejores de main fruta y vimos los mejores defensivos y algunos de ellos te daban ataque y defensa al mismo tiempo ahora es momento de ver aquellos objetos que son mejores en velocidad ya que si tienes una raza lenta o quieres meterle presión al rival esto te va a ayudar muchísimo empezando por el Kitsune Ribbon que te da 10% de defensa en Blood Fruits te da 15% más de regeneración 30% más de velocidad al correr te da 7 puntos más de distancia en los dash que tires 25% menos cooldown para tirarte el TP normal y si tienes human te va a servir bastante y 2500 de energía si juegas híbrido quitándote puntos en combate esta energía extra te va a ayudar muchísimo a no quedarte sin estamina aunque por supuesto está también el ya mencionada gafas de Doflamingo que a ver si las encuentro están aquí abajo que es un ítem legendario que te da 25% más de velocidad aunque ya les hablé de ellas y no voy a repetir lo mismo 8% de daño en todo, defensa y menos de cooldown también está la mandíbula, bueno el casco de mandíbula que te da 50% más de velocidad y todas las cosas que ya vimos anteriormente y por su contraparte el casco bonito que es casi lo mismo pero invirtiendo el daño en la defensa que también te da 50% de velocidad aunque el más utilizado es el casco de piloto que te da 130% más de velocidad al correr y 10% de aumento de la regeneración el cual está bastante bien y es el que más usan las personas que son fish o budas y bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si es así denle like y suscríbanse a este canal que ayuda muchísimo a que siga creciendo ya vamos superando los 35.000 suscriptores muchas gracias por todo el apoyo me voy a poner las pilas en la serie del ppc que lo digo mucho pero es que tienen que tomar en cuenta que cada día pasan cosas cada día hay un nuevo trabajo cada día tengo que ayudar a un miembro del canal y esas cosas se me dificultan para subir el bounty así que tranquilos yo voy a subir próximamente viene una serie de bounty para que ustedes aprendan todos los tipos de trucos como el Kentrick algunas de las cosas más sencillas como combinar estilo de pelea con frutas y ese tipo de cosas así que prepárense para lo que viene del canal mientras estaba hablando salieron todos los miembros del canal así que espero que si tú quieres salir te puedes unir a la membresía que ayuda muchísimo al canal yo soy tu amigo Sombra y te deseo paz en la oscuridad adiós